Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Bianca. El día de hoy les voy a enseñar cómo utilizar tu galería Pixie Set para poder seleccionar tus fotos. Suponiendo la teacher o la fotógrafa nos hizo llegar nuestro link. Y aquí comenzamos. Inmediatamente nos manda a la pantalla principal donde tenemos el nombre del niño o el nombre de nuestra sesión. El nombre de la fotógrafa. Y aquí podemos darle Open. Inmediatamente ustedes pueden posicionar su cursor sobre la imagen. Y ustedes pueden seleccionar cuáles son sus favoritas. Yo ya había creado una lista con anterioridad para hacerles una muestra. Entonces ya sea aquí abajo. Seleccionamos. Y la galería ya nos muestra cuáles son nuestras favoritas. Una vez teniendo seleccionados el número de fotos que vienen en nuestro paquete. Si son una pose, si son dos poses, si son cuatro poses. Entonces, es ahí donde nos vamos ya a este corazón que dice Favorite. Y aquí ya nos pone que tenemos siete favoritas. En esta opción de favoritas es donde podemos escribir comentarios. Si esta foto la queremos, por ejemplo, en 8x10. Si a lo mejor queremos alguna ampliación 16x20 canvas. Si queremos cartera wallet, 8x10, save. Todas las notas es muy importante darle en el clic de salvar o guardar. Una vez teniendo seleccionadas qué tamaños, qué especificaciones queremos, ya le damos aquí Send to the photographer. Send it. Y ya con eso, cuando yo ingrese a la galería, puedo revisar que ya se enviaron. Aquí ya tengo algunos que me han mandado. Am I my am? Y aquí ya me pone que quiero esta fotografía en 8x10. Aquí quiero a lo mejor un canvas, aquí quiero 5x7, 4x6. Y son el número de fotos que yo había seleccionado. Esta es la vista de cómo yo las recibo y puedo ver su selección. Y pues eso es todo. Espero que se les facilite un poquito más en la selección de sus fotos. Y muchísimas gracias por apoyar este pequeño negocio. Adiós. 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 Adiós.